Hola a todos, el personal de salud tal vez es el personal que más tenemos riesgo o contacto con personas con COVID y quizás el momento en donde más podemos adquirirlo es a través de la intubación, el momento en que realizamos la intubación endotraquial. Hoy les traigo una alternativa que es muy sencilla y que está al alcance de todos, no importa que usted esté en un sitio de alta complejidad o en un sitio de primer nivel en donde se realicen urgencias, hay ciertos elementos básicos que en donde se atienden urgencias con seguridad tenemos que son los que ven acá. Entonces no vamos a cambiar la estrategia de la intubación, este no es un video para enseñarles cómo intubar a los pacientes, pero la idea de allí de este video es mostrarles cómo mitigar de alguna manera el momento en que intubamos al paciente para disminuir esa posibilidad de contagio. La técnica va a ser como les dije similar, una sugerencia que hago es que el paciente debe estar canalizado y ojalá con una cánula nasal al ingreso a dos litros o tres litros para que nos sirva como preoxigenación. Tratamos de no usar máscara con válvula de no reinhalación del reservorio ni dispositivo Venturi ya que son dispositivos de alto flujo. Eso nos sirve para que el paciente se vaya preoxigenando sin necesidad de utilizar la presión positiva que utilizamos a través del dispositivo bolsa válvula máscara. Cuando el paciente ya esté canalizado, ya tenga esa cánula nasal, vamos a ingresar una sugerencia también muy sencilla. Hoy en día hay unos aditamentos, unas cajitas en donde podemos ingresar e intubar a través de ellas para minimizar el contagio, pero no siempre obtenemos o tenemos este recurso. Por eso la idea es mostrarles cosas que podamos hacer en cualquier nivel de atención. Entonces simplemente utilice una bolsa, usted ingresa y le va a explicar al paciente lo que va a hacer para que no se angustie, que lo va a cubrir, le explica por qué lo va a hacer para que el paciente no se angustie más de lo que debiera. Usted hace una especie de tienda y posteriormente nos preparamos para la intubación. No olviden su equipo de usuridad, deben usar guantes, tapabocas, gafas, la capita, todo lo que necesiten es indispensable. La idea es que cuando usted intube al paciente, el paciente va a exhalar y ahí tenemos una posibilidad muy alta de contagio. Es por eso que vamos a hacer algo muy sencillo. Utilicemos una jeringa de 20 centímetros cúbicos, le vamos a retirar el cauchito del émbolo. No siempre es fácil de hacerlo. Y ese ajusto va a cubrir el tubo endotraqueal. Recuerden, tuvo 7-5 en promedio para mujeres, tuvo 8 para hombres. Y con un catéter, con un yelco, vamos a perforarlo. Y a través de esa perforación vamos a pasar la guía. Algunos prefieren no usar guía. Yo les recomiendo que la usen siempre. Puede ser muy útil y más en ese momento donde tenemos que asegurarnos que sí o sí intubemos al paciente. Ya con esto, estén más tranquilos. Tengan a la mano una pinza, la que tengan, una rochester puede ser, y procedemos a la intubación. La idea es que cuando ustedes van a intubar, antes de eso, le hacemos la secuencia de inducción rápida con los medicamentos que tengan disponibles. No voy a hablar aquí de medicación. Y en el momento en que el paciente esté sedado, en ese momento pidan que apaguen la fuente de oxígeno que está conectando la cánula. Posterior a eso, vamos a nuestra intubación endotraqueal, como habitualmente lo hacemos, tratando de que sea lo más ágil posible. Podemos retirar nuestra guía sin soltar el cauchito y en ese momento pinzamos. Ahí puede haber un ayudante que se encarga de esta tarea. Insuflamos el baloncito y en ese momento conectamos el ventilador y si no lo tenemos, porque estamos en un sitio rural y lo único que tenemos en nuestro dispositivo bolsa, válvula, máscara, lo conectamos y en ese momento soltamos el tubo. Así no tenemos contacto directo con las secreciones del paciente. Aquí ya podemos proceder a fijar el tubo, a retirar la cánula nasal y a continuar con el manejo de nuestros pacientes. Espero les sea útil. Muchas gracias.